desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor estamos de regreso en el mañanero eso hoy vamos a recibir a marcos de la punta en tu horario gracias enrique ustedes están en su horario si no 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 si estamos en el horario quiero decir que mi segmento es patrocinado por los productos testé como siempre testé ha sido uno de los de los productos que siempre me ha acompañado donde quiera que voy sí testé y cuáles son los productos los productos testé lo que puedes llevar a tu boca así que irina prueba testé y vos chúpatete el mejor caramelo para tu boca que le chupas para chúpatete para mencionar Juan Esteban Juan Esteban te habla José Matos ya ya dime dime no rechacen que a veces hay momentos de soledad que hay que coger lo que aparece pasa Tete bueno estamos aquí con las noticias del momento sabe que los momentos del periodismo siempre se viven estamos en el 2023 dándole cobertura a todos los hechos noticiosos ayer estuvimos dándole seguimiento a las elecciones de Argentina sí 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 uno de los candidatos a peluca a peluca sí el lío que se ha armado viva la libertad carajo sí sí ese es como entretoco sí 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 claro lo puedes decir mira ahora se retrae oye qué vaina eh no 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 pero también déjenlo así no sería bonito yo decirlo soy de la comunicación sí claro sí pero qué es lo que tú quieres es que un reperpero que tú quieras hacerme aquí usted estaba en Argentina cuando estaba Carlos Menem allá el presidente claro que sí que estaba casado con Cecilia Raboloco con Cecilia Raboloco no boloco 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 él quiere ser sucio a la mala él jajaja fíjense que con esto de la comunicación todavía tenemos problemas hay cosas que están en contra de la comunicación todavía sí en pleno 2023 estamos peleando con el delay con el delay con el delay todavía todavía dicen vamos a la calle a pasar con Correa y Correa cuando esté en la calle ahí en su noche de luto ya está 3 horas no está oyendo ni un carajo no va a estar diciendo que 3 horas ahí pidiendo 3 horas todavía en el 2023 estamos diciéndole a la gente por favor baje el volumen de su televisor que el delay y de la radio y de la radio no hay forma no hay forma mira hay frases que por ejemplo se contraponen a la información por ejemplo hay periodistas que van a la calle dice señores wow que accidente a este motorista lo desgranaron por detrás jajajajaj como puede ser posible si y yo he escuchado hay casos que siguen reporteros que se desgranan jajajajaj jajajaj jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajajaj jajajajajaj jajajajajajaj loco por dejarlo salir un sucio tú tienes un sucio por dentro ay cómo va a ser de boletilla oh bueno llegó mi compañero vea aquí voy no estoy solo porque este es otro ratrero por dentro no me matiste boli no 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 yo no puedo comer dulce es que el sucio y el groso que uno tiene por dentro es como el homosexual que uno tiene por dentro ajá hay que sacarlo de vez en cuando porque si él sale solo no quiere entrar no quiere entrar pero tú lo sacas pasada de vez en cuando ajá es verdad la caricia un pana le dice que viene tu TV y lo guarda este 21 de diciembre podrán disfrutar podrán disfrutar de los asquerosos que llevan por dentro exacto que ahí mi mamá no va para este show o sea que yo voy a dejar te lo garantizamos ustedes saben este cuento yo expliqué en mi casa que el show de la fiesta 21 para empleado nada más si claro si que ya no puede ir Alessandra debe ir no para empleado no pero está atrás con en los camerinos claro y te ayuda mira debe haber empleado a las veces en las noches que tú la empleas nosotros hacíamos un war mañanero en megacentro y que por qué no lo hace y esa vez que llevamos Raymond y Miguel mi mamá fue apoya a su hijo y fue mi abuela fueron como tres amigas de la iglesia de mi abuela o sea estamos hablando la familia Arisa los carizas que son serios y cuadrados pues Humaya Belk y todo Raymond y Miguel pero antes de eso entonces a los muchachos que entran y Philly Rodríguez subido imagínate tú Philly ahí está mi mamá cuidado por favor claro Philly hizo el show más leve y sucio en la historia de humor mañanero pero una vaina que yo decía pero él cree que está en un cabaret en un carguada de robando pero de gracia se la lució Philly Rodríguez estúpido hicimos un show y le dice Raimundo Ortiz 50 boletas compraron los del PLD y están ahí así que no maltraten el gobierno él parece que fue todo lo contrario desde que sube el señor aquí se lo están robando todo estúpido y yo no pensaba que dieron ataque el PLD hay que llevar a Philly el 21 hay que escribir un comediato un día la secretaria le dice fulano esto es la secretaria ay ya tú sabes ya tú sabes el primer chiste fue la secretaria que fue donde el jefe le dijo usted no me suma el sueldo y el jefe le dijo ay que usted no vas a buscar el primer chiste no siempre bueno ya a los dios míos y a los viejos el 5G hay que llevarlo a los 5G tú te vas a encargar de eso y porque yo porque usted es líder usted es líder claro coño cualquier cosa pero eso no 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 es que son malos no son muy buenos los muchachos soy yo que no quiero ver eso hay que llevarlos con patillas con patillas y problemas y no me quieren entrar y no me quieren entrar y yo voy primero que el otro coño que bien 5 viejos que pelean eso la ley 5.587 dice que tiene que me dice Miguel Alcántara que estuvo produciendo un choco nada más de dos gente ¿de cuál o dos? se desbarató en el primer diache dios que el camerino no daba para tantos vestuarios y uno se cogió más que el otro no me joda que desgraciación mire volvemos a barcos de la punta sabe que también hemos notado que muchos periodistas que van a la calle no han terminado sus estudios ¿cómo que no? al final al final de la emisión dice soy fulano de tal volvemos a los estudios ay 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 que ensaladita una picaderita una picaderita es que íbamos en vivo viene ahí no traigme la palabra hoy plato fuerte bueno producto teste gracias a producto teste mire hacemos investigaciones también de la comunicación ¿sabes? hemos notado por qué en Somalia hay tantos matrimonios ¿por qué? sí, sí la gente se casa para que le tiren arroz anda wow wow no, perdón cric con chale fue una investigación que hicimos vamos a hacer un falso en vivo llegó a la crueldad llegó a la crueldad por ejemplo humor negro el té que más disfrutan los haitianos eso es racino ¿cómo es? el té que más disfrutan los haitianos ¿cuáles son? el iced tea ah, sí bueno, sí, ya sí, sí, sí geográfico geográfico estamos haciendo una investigación ¿por qué el jabón cuando está chiquito no es jabona? es verdad y este se lo estruja se lo estruja ¿es verdad? se le va la chispa se te pierde se te pierde pero a uno le da dolor botar el pedacito de jabón es verdad y uno se lo pega grande lo va a hacer hasta que haya otro pedacito de jabón exacto y pegarlo sí pero te das cuenta que tampoco hay jabón no, es verdad le azar el labo el jabón grande ¿y qué pedacito tú guardas? ¿el de adelante o el de atrás? el de adelante ¿y qué? y vos estás y vos estás ¿qué te pasa, Ivón? que estoy feliz ay no, que le fue bien no, pero te fue lindo no, exacto Ivón, y el jabón que te pasa por atrás te lo pasa por la cara también nunca tanto tenemos besos jabón ¿cómo besos? ¿besos dónde? ¿cómo besos? un flashback ¿cómo que tenemos besos? besos ¿a dónde? tenemos jabón por si besos por si abrazo y por si acaso por si acaso y por si abrazo ah, ok ok y por si las mojas ¿verdad? y por si claro que sí bueno, estamos también investigando algo que suele hacer el dominicano alguien me explique ¿qué carajo tiene que ver? no que u que a ¿es verdad? ¿qué significa el u? es u la película no es que muy u ni que a y uno lo entiende más o menos más o menos y uno lo entiende ¿cuál es la lógica? nah, yo llamo Correa yo Correa tengo una cosita aquí son dos pero es u y Correa pero la mía es u u o a y tú sabes si tú le dices pero lo único que tú no llamas con nadie tú llamas solo él siempre nada más tiene la de luz pero fue un chiste nunca viene una para la de luz y averígate la tuya y buscate la tuya y una cosa que investigamos estos días hubo una noticia sobre un Zacatecas que lo estaban buscando así le llamaban el grillo borracho estaba el grillo y nos dimos cuenta como una u él dijo yo no sé yo estaba prendido oye ¿cómo va a ser? ¿sí? ¿él lo dio? ay Dios mío y borracho no, no, no no, no dale, hágalo hágalo dale dale, dale ay no, ay no ay no mira no, no no lo hagas no, jamás edítalo edítalo bueno pero que descubrimos ahí que ese Zacatecas lamentablemente no tenía el pelo muerto tenía el pelo y pelito duro bueno ahora sí señores tengo algunas noticias pero para poderlo monetizar no podemos ponerle música ok música de noticias así es que Cuely me va ahora la música pero bajito Cuely lo que tenía que hacer al final música de noticias con Cuely bajito va va si, si por favor hay otra esa es la música no, como listo siempre son como así como una sinfónica no, pero tiene que haber tiene que haber uno aquí están las noticias ajá se amarran arriba y se desatan abajo Manny Pérez confiesa que pudo hacer la soga 3 gracias a sus amarris de último minuto programa nuevo viva el espectáculo no saldrá al aire por discusión aseguran que entre Harry Alex y Moisés hay un revuelo bueno bueno se roban avión y lamentablemente hasta el momento no hay una pista cámbiame la música ahora para darle más para darle más cosas de mi pueblo lo cultural lo cultural lo folclórico chacuchirico 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 noticia 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 no puede disfrutar no, no aquí va la noticia presentadora viaja a los Estados Unidos a entregárselo al novio porque allá es que la usa ¿cómo? eran varias así que había ay Dios special delivery ¿era? ya no eso no se da no como que bajó el medio cambió el medio cambió como que estamos integrados está como más bajito eso ya tú que tuviste ahí se disfraza con trabajo presentaciones homenajes premios fulales hay unas animaciones innecesarias eso no lleva animación presenta un DJ un DJ una conferencia cristiana y necesita la animación ¿cómo así? suben en un plato de comida supuesto extraterrestre entra a un restaurante y sale enojado porque supuestamente le cobraron de más por el platillo tengo miedo tengo mucho miedo este le va a gustar a Ivón ahí mujer de magnate petrolero lo abandona en la noche de boda ya que este lo agarramos de arriba para tenerlo limpio ok, ok, dale espérate, espérate Mujer de magnate como un yaceado como un yaceado ok, y que instrumento estás haciendo ahí la trompeta ok el diacho es la trompeta si Willy Colonte vamos a ver dale con la trompeta con mujer de magnate petrolero lo abandona en la noche de boda ya que este no quiso bajar al pozo bien abandonado yo creo que lo podemos dejar hasta ahí diablo si todo eso Tekashi 69 confiesa que la canción que más le canta a Jailene es en la cárcel de tu piel sobre todo Adiós